Música 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 ¡Gracias! 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 Esta es la ciencia de los niños, son los niños. Son los niños. Son los niños, son los niños. Son los niños. Son los niños. Son los niños. ¡Kaé, Kaaé! ¡Ekía, Ekidó! ¡Kaé, Kaaé! ¡Kaé, Edomé! ¡Kaé, Kaaé! ¡Kaé, Dome! ¡Kaé, Kaaé! ¡Kaé, Káé! ¡Kaé, Kaaé! ¡EkAdcha! ¡Emounsoheyuyehe! ¡Kaé, Kaaé! ¡Parte disruptive! ¡Kaé, Kaaé! ¡Kaé, Kaaé! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.